Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la freestyle en series aquí en Barcelona. Bienvenidos amantes del freestyle a un nuevo vídeo, una vez más, aquí, en mi canal. Y en esta ocasión, volumen 2, episodio número 2 de Prohibido Decir... Ya lo dije, amigo, ¿dónde me senté? Prohibido no cebarte, volumen 2, Gears of Gallos Víctor. Nosotros ya sabéis que lo remodelamos a nuestro antojo y conveniencia y vamos a prohibir, literal, la palabra was. Predict, predict en el chat de Twitch. Te estás perdiendo muchísimo contenido en vivo y en directo, que sí, que resube, evidentemente, a mi canal principal y también a mi canal secundario. Pero aquí en Twitch estamos los reales, porque somos reales hasta la muerte. Mira, dímelo, bebesita. ¡Dentro vídeo! Dos, uno, ¡está loco! Yo, 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 quiere que agarre la pista siempre como quiero. Puede ser que haya entrado mal, pero igual le voy a dar por la forma en que sueno. Ya lo dije de nuevo, papo, no me creo el más capo de este juego. Pero si hay una desventaja, yo no derrapo, escapo cuando quiero. ¿Saben qué pasa? Que hay mucha gente que mi talento no lo comprende. Hay muchos que quieren comprar lo que hago porque saben que cualquier lado lo mío se vende. Porque saben que soy el que nos hace morder el trasero como vender. Yo tengo una pregunta, misionero. De esos cinco, ¿cuál es el que desciende? Porque hay algunos que para mí en la liga que votan muy mal. No, para, emoción. No me dio tiempo ni de sentarme a puntuar con cero, amigo. No, para. Y no quería ponerme agresivo ni tampoco a nadie nombrar. Tampoco al núcleo porque él es el que acaba de entrar. Pero hay muchos que me subestiman porque no saben la calidad en rima que tengo al rampear. Es que quieren hacerlo, hermano. ¿Saben qué rápido? Lo tengo claro. ¿Saben lo que es peor de todo? Que si hubiese querido, le hubiese ganado. Y hubiese dejado el camino libre para actuar y lo tenga claro. Pero voy a dejar que te lo ganes vos solo porque tenés la facultad de entrar de un modo elevado. Voy a sorprender por la forma en la que lo clavo. Porque esos raperos se creen que suenan más elevado. Pero a ganarle a la pista siempre estoy acostumbrado. Por más que diga que hay gente que me puede reemplazar, sé que no lo puede lograr por la forma en que lo hago. Me pregunto el día en que me vaya a quién les va a dar batalla y va a poder cambiarles este resultado. Ese que yo tengo tan sentido por mano. Ese que rapeo como quiero porque lo hago tan fácil, tan crazy. Loco del coco como G-Eazy y loco del coco como Slim Shady. Siempre lo hago completo a la tesis. No es una hipótese para el imbécil. Ropo su compsí, si lo hago a veces. Competir conmigo es muy difícil. ¡Tiempo! ¡Andate por allá! ¡Ahora sí! ¡Tres, dos, dos! ¡Ey, yo! Yo sé que tú eres mi hermano, mano, por eso que tampoco yo te insulto. ¿Estás bien con eso que dices que el hijo no es para la gente, te oculto? ¡No suelto, ras sin insulto! ¡Sí! ¡Para los niños, para los adultos! ¡No digo que soy el mejor, yo lo sé dentro de mí, yo ya no discuto! ¡Ropo! Con estos putos, yo los mato y los ejecuto. Cuando ponen su cara de dolor es cuando yo más disfruto. Me da placer verlos como de grande, los vuelvo diminutos. ¡Sí! Como quieren arrancar mis raíces porque sus árboles no dejan frutos. Y yo sigo cosechando. ¡Sí! Con el micro en la mano y el bando. ¡Sí! Me estoy en tu contrafunta, yo soy quien lleva este contrabando. Que dices que tú ahora matas a raperos porque es un vicio. Yo vi una oportunidad en la calle y mirarla convertí en mi oficio. Ahora con camisa y también corbata. Todos los fines de semana plata. Me llevo trago, me llevo tu hierba, tu loca, tu gata. Mi letra se te dé barata. Hechísima, hechísima. Tú con ese en mi maldita jato sabes que me levantó en la bata. Me voy para la ducha. Trapeo adentro, toda la familia me escucha. Dicen tienes un potencial y una letra que para esta gente mucha. Tienes razón, hermano. Yo no doy miedo, yo no soy tupa. Yo soy billesmol, a mí ese mongol ya no me preocupa. ¡Una más, una más! ¡Una más! Dos, uno, tiempo. ¿Cómo? Lo que tu padre le dejó cuando se abandona diciendo que iba pa'l estanco. ¡Ooooh! ¿Qué está pasando, hermano? Ya está claro que no puede ni cogerme. ¡Hermen! Hoy lo parto dentro de este tiempo porque sabe que en el PID esto sería otra historia. Tú serías inmune al coronavirus, pero esa es otra historia. Porque es tan enano que el virus dentro de su organismo sentiría claustrofobia. ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Le pego una follada que queda sobre tandas. ¡Tandas! Hace comparaciones que yo hacía en 2015, pero a él sí le respaldan. A mí no me lo hacían, no entendía. Deja de rap dentro de esta tanda. Pero todos saben que el 20-te va a seguir siendo de Jordan por mucho que sea LeBron quien lo lleve a la espalda. ¡Oh! Yo. ¡Oh! Lo que ya era suficiente. ¡Gente! Deja de quédate tranquilo, Pelma. Yo te parto el PID en esta puta buena celda. ¡Oh, yes! Yo metí comparaciones y yo puse las reglas. Por eso es que imposible que me ventas. Eso sería similar a intentar eclisar un sol utilizando la linterna. ¡Ah, ah! Sigue. Me queda otra, espérate que sigo. Sigue. Ey, tú estás de tranquilo que dentro del beat te voy a mandar al olvido. ¡Yes! Sabes de sobra que tengo estilo dentro de este raciguido. Quería tenerte amor, pero lo siento, el amor no se estrecha. Le faltaron flechas a su pido. ¡Última! ¡Síguela! ¡Ah! 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 Y él dice que yo fumo, pero que el niño con su fama siempre debe de quedar bien. Y que le va a hacer si su imagen pública está más explotada que los niños que gocen van a grades. ¡Yeeembo! ¡Sweig! 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 ¡Ah! ¡Yo te doy un consejo! ¡Deja de hacerte malo! ¡Porque un día se puede recontra dar a palos! ¡Te haces el malo, hijo de puh! ¡Sin más que parecer un cápster, parecer Winnie Wuh! ¡Haya de crudo! ¡Lo hago crudo! ¡Te aconsejo nunca de que estás tan tú que no es un buen marrudo! ¡Y no te ayuda tan lento apura! ¡Cuando la suba, mato al boludo! te aconsejo que comas menos y rapes más o más o menos para emoción nooo vos no sabes vos no sentís vos no contás vos sos andrés sos tan estúpido tal cual te ves te haces el malo y ni vos te lo crees baja el brazo por favor venía prendido del minuto de sweetpane me ponen esto justo en el tiempo de solado he dejado el teo desterrado de este lado desalojado este niño se va de este rado es que no has logrado todo lo que pienso en este lado antes a rape bien y zarpado ahora no te voy a prononar porque andí desconcentrado se desconcentra y te lo digo porque yo te digo que cuando te rimo te lo alcanzo sin futigo no supiro solo lo repito porque tengo este micrófono lo enciendo en el Diga todo lo que quiera, tú no eres mi amigo Cuando yo continúo, solo fluctúo lo que digo Porque tú nunca has tenido todo este contenido Arranco tu ser puto dejándote puto suspensivo Digo lo que quiero en esta pantalla Y vaya, vaya, enciendo la valla, vaya ¿Qué mierda le pasa a ese Z? Le pusieron ver el CD, tiene falla, falla No tengo ni una falla, falla No Azteca ni Maya, Maya No soy Leibron James, pero este game Lo estoy rompiendo en la malla, calla Tienes 33, yo el minero No sé qué me dice este men Que vengo a deformarte porque lo hago En uno, dos, por tres Niño no lo sé, si tú quieres rimar, si quieres alcanzar Lo que lo haga le veré porque descongelo a estos niños Que se creen raperos, pero cuando tienen una competencia Siempre bajan su nivel, ey Y en el cuello tiene rosa En mi cerebro tengo Mozart, en mi cabeza tengo cosas Que solamente mi mente es capaz De desglosar, troza Como este loco que se cree el mejor de los raperos Pero no puede alcanzar este nivel Es que yo ni siquiera sé que como lo saco Solo disfruta y entiendo el freestyle cual placer Sigue, por eso lo siento Con Polera T-Die Estoy en el Freak Fly Y tú estás con el Big By A decir que me vaya a mentir, feel like Yo estoy sin feel, cual feel Collins Cantando en mi money, sin el money, sin el Rondisoni Si me vaya a ganar sin este sonido Porque tengo un sonido corrosivo Que te impropaga hasta el Tony, boy Gracias Dígame, madre desde el cielo Gracias, brother ¡Suscríbete al canal! Más uno si RC es el mejor freestyle del mexicano actualmente Soy el astro Yo si lo arranco El RC te va a matar de una manera fácil Le dicen el nuevo Mau y lo creyó tan fácil Que hasta se buscó una novia que se llamara Nancy ¡Diez, diez! Así, así, ¿verdad? Es RC criticando demasiado acá Yo soy mejor que tú Solo que tú tienes más hype Pero tranquilo, soy chino y ya me volveré viral ¡Oh! ¡Ruido! ¡Ruido! Muy buena En tres, dos, uno No, no había doble tempo No lo sabía Perdón, nadie lo insinúa Yo soy de los que más puntos tienen la liga Y la coherencia no se puntúa Ni lo hablemos Si lo decimos, lo hacemos Me gusta el doble tempo A ver, intentemos Vamos a ver si alguien lo alcanza No sé por qué lo hace apurado Y empieza a acelerar como si a mí no me saldría Pero a mí no me gusta sonar tan cuadrado Pero te podría decir Que podría hacerlo Solo que todavía no lo había intentado Te gusta rapear rápido Se podría decir Que tu único talento No es fumar cigarros ¿Cómo que no yo? Por eso no lo hago Tengo que respirar No podría hacerlo Yo sé que es un vicio No lo recomiendo Yo sé que está mal También hacer doble tempo Todo el tiempo No te llegas a ser campeón mundial Y si llegas a hacerlo Es porque el mexicano Te llevó a la final ¡Oh no, bebé! Si lo recuerdo Hagamos la ecuación Hasta Cirilo me aplaude Es el cumpleaños Creo que se prendió el show Muchachos No tomen refrescos Salvo que le metan un aliño Pero no tomen refrescos por separado Es una de las peores cosas Que a día de hoy Ingerimos los humanos ¿Por qué toman refrescos Cuando pueden beber agua? Lo dijo el bicho ¿Me ven a mí tomar refrescos? Agua 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 Bien, chavales Agua 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 Dos, 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 uno Yo soy del Rimac milenario Este rapero me dice que es barrio Yo podía haber sido un ladrón o un sicario Pero en el Rimac yo crecí siendo todo lo contrario Y sin haber matado a nadie me respeta todo el barrio Hijo de puta, tú no me matas Este rapero lo hago llorar catarata Dice que me gana, pero no me gana Es una rata Este rapero te mata Dice que me gana esta rata Yo me mudé como en Bambata Me fui de mi casa, pero mando plata Saludos para toda la gente de mi depa Saludos para el negro que tiene un talentazo Aunque él ya lo sepa Saludos para Fave Para mi gordo Para el gordo Siete tetas Y un saludo también para mi causa El venezolano que me ha hecho en las arepas Cierra la boca mi hermano Tú sabes que a ti yo te gano Este rapero no está en el presente Esta gente es como el pueblo Frente al discurso del presidente Porque te están gritando cosas que nadie entiende Dice que tengo la ejerza Este rapero no me conversa Mira yo la mande para la mierda Dime Stick De que sirve ser un erudito a la fuerza Si no tienes tema de conversación Cuando se te convence Hijo de perra te mando a tu casa Gracias Por despertarme en causa Te quiero, te apoyo y te llevo a la plaza Porque los diez salimos desde una plaza Y estamos cobrando Por tomarle fruto a esto desde nuestra casa Hostia ni me acordaba bro Bro Causas con Chesumare Que pasa batería que me tienen tan infravalorado aquí al New Era ¿Ah? ¿Y tú que te piensas? ¿Que New Era es gratis? Pensando P no lo que es a mi viejita ¿Por algo le hice ganar mil dólares al New Era? Si quieres saber esa historia en el canal secundario ¿Os lo dejaré por aquí? ¿Por aquí triple? Sí No lo está en hardcore Yo creo que a ti te mareo y te parto Con tu puta vida vas a poder tirar Lo cual yo en el acto Me parece que es un Capricornio en el acto En la Red Bull no llegaste ni a cuartos ¿Qué pasa? Es que le tienes miedo al Tauro Entonces en tu escena No me puede ganar este Parguela En el estrenario que es un acuario Pero es que eso le quema Eres un pez, crees que el océano te espera Porque aún no has chocado con el borde de tu pecera ¡Fuera! ¿Entonces tú qué vas a contar? Por eso el loop lo voy a sacar En tu vida vas a poder rapear Le llaman todos el horóscopo del rap Tiene que ver a las estrellas Para poder hablar ¡Más! No hay punto de comparación Míralo, cabrón Yo pillo el balón como isco al arcón Pero en la temporada anterior El panorama es una constelación Pero la de la osa Porque os tira del carro un menor ¡Bien! ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué dominio! ¡Qué fluiré! ¡A gusto! ¡Vámonos! Ya llegó el de Asia A dar el tiro de gracia Ven a ver como si quiero Tengo la fragancia Cada pista que te pone Te juro que no lo compas Soy el único que viene Y te lo cata como Atlas Entiende, yo ni te doy tiro De gracia Por más que cojas borregos No tendrás la abundancia ¡Bro! Que cambio está el RC ¿Cuántos kilos ha perdido, hermano? ¡Qué locos, eh! Ahora tienes que notar Lo que te traje Ajeno a lo que diga Ese te juro Te hace maje Qué loco, bro Se siente Pennywise Solo se hace maje Si fuese Pennywise Se atoraría en el drenaje ¡Oh! Estás bien gordo Baja de peso Que ni por el morbo ¡Ah, qué Johnny! Hostia, pues Johnny Ha subido de peso Que... ¡Bro! Todo el peso Que ha perdido Los participantes De FMS México Lo ha agarrado Johnny ¿O qué? Que no había dado cuenta Que era Johnny Pensaba que era Garza Claro, y Garza No estaba en la temporada anterior ¡Hostia! Pennywise No me asombro Pero ni siquiera Él te diría Bésame, niño gordo ¡Oh! Yo lo monto Esto es pasión ¡Sí! Alguno le conoce Bro, es verdad Es verdad, ¿no? O sea Ahora RC está mamadísimo Y yo creo que Johnny Ha pillado algunos kilos, bro Porque es que de verdad Pensaba que no era él Una relación Seguro no sabe Ni ponerse el condón Pobre Johnny Es tan quinto Que parece el escalón ¿Cómo de que no? En serio Que yo te lo tiro todo Ven a ver como siquiera Me acomodo Es imposible Que tú me puedas Todo Es que yo tengo mi modo Ellos me dicen Que son buenos Con el man Quería doble tempo Entonces Pónganse a saltar Yo tengo rap On the ground En serio Ven a ver como siquiera En esta mierda Te disparo Esta calidad Creía que Santa Era el único En regalar Yo les doy En minutazos Regalo de Navidad Tiempo Joder hijo de perro Ruido 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 Bua 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 Si 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 Una brújula Salva Ven mi vida Como metal Pero a mi Todo lo que tengo Son restas Vendo en mi selva Ven como entra Pero todo sale Siempre por la misma Reallerta Todo difurco pasiones Entre nubes negras Pero que te concierna Quieres entrar en mi selva Un collar de dientes De tiburones negros Me cuelga Estoy dentro de mi selva Dentro de penínsulas desiertas Creyente de religiones muertas Se te centra Para que te disuelvas Y veas tu meta Sos un careta Como cual chuleta Lo tuyo no entra Mejor que vos te arrepientas Sos de los que siempre inventas Leyendo la página Dilucido la verdad He conviértome en leyenda Voy para arriba Voy para arriba En mis sendas internas Se suelta la selva del show Una vez que entras Una vez que puedes hacerlo Se va a cortar Todo tu hueso Aquello lo vieron Lo comprobaron Joder Y el Nacho también ha pillado kilos Pero a lo bien Se ha puesto grande Hermano El man ha estado entrenando Las dos barras Yo de ese plano Vi que todo eso No era en vano Que había mucho más valor Acá que en el mercado Solamente fui Para donde quise ir Sí, sí, sí No quería ver Mi habilidad sutil Por eso de a poco Me convierto en MVP En mi king Me convierto Solo lo hago más perfecto Amplifico todo mi talento Tengo el artefacto Del diablo en el infierno Tengo mi alma Colgando del cemento Ah Sentilo es muy interno Muchos laberitos Disfulgados Por las imágenes Que llegaron Que ya no recuerdo Ah Pero ahora vuelvo Ah Pero ahora vuelvo Estoy en el mismo sendero interno Pero aposta interno Dentro Tiempo Tiempo Pues viste guacho Mando arriba ¿Ya? Una embruja Eh Pues nada chavales Hoy perdimos Y por partida doble Debido a Clan Y debido también a New Era Así que nada más Si queréis un volumen 3 Ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejar un like Un comentario Una suscripción Y si os pasáis aquí A Twitch Y me tiráis el prime a la cara Pues mejor Las cosas como son Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Quesada Paz Besitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!